Primero yo quisiera presentarme, mi nombre es Carlos Kazuga Osaka, soy hijo de unos inmigrantes japoneses que tuvieron la visión, la dicha de escoger este hermoso país y que con moldes japoneses me hicieron aquí en México. Soy de fabricación japonesa, pero orgullosamente hecho en México. Esto me dio la gran oportunidad de vivir en un hogar netamente japonés, con comida, idioma, tradiciones japonesas y lógicamente desarrollarme en el medio nacional. Somos empresarios desde los 20 años, empezamos con una pequeña fábrica de juguetes inflables, salvavidas, pelotas de playa y con orgullo les puedo decir que en mi juventud nos atrevimos a fabricar los cinco aros olímpicos de la Olimpiada de México, que fueron unos salvavidotas de 25 metros de diámetro cada aro, los cuales se inflaron con gas helio y que ese 12 de octubre del 68 se soltaron en esa época todavía cielo azul de la Ciudad de México. Y ahora estamos dirigiendo la empresa Yacul, una empresa que gracias al consumo de muchos niños, de muchos jóvenes, de mucha gente de la sociedad mexicana, tenemos la gran fortuna de estar vendiendo más de tres millones seiscientos mil frasquitos diarios. Pero para tener una empresa de calidad, una familia de calidad, una institución de calidad, un país de calidad, lo primero que tenemos que hacer es empezar con nosotros mismos y con nuestra gente, de ir formando hombres de calidad total. Y para ello se necesitan seguir cuatro pasos, que ya los tienen muy bien detallados aquí. El primero es del bien ser, del ser puntuales, del ser honestos, del ser disciplinados, del ser trabajadores, del ser estudiosos. Si aquí somos trescientas gentes y empezásemos la conferencia diez minutos tarde, trescientos por diez serían tres mil minutos, tres mil minutos entre sesenta minutos que tiene cada hora se hubiesen perdido cincuenta horas y las pierde nuestro México. Si un maestro en su clase tiene a treinta alumnos y empezase la clase diez minutos tarde, son treinta por diez, son trescientos minutos. Trescientos minutos entre sesenta minutos que tiene cada hora se han perdido cinco horas de clase. Y ¿saben ustedes cuándo se vuelven a recuperar esas cinco horas de clase? Nunca más en la vida. Es por ello, señores, que ser puntuales es de vital, vital importancia. El segundo paso es el bien hacer. Todo lo que hagas, hazlo bien desde un principio. Si te vas a levantarte, hazlo bien. Si te vas a bañar, hazlo bien. Si te vas a despedir de tu pareja, de tus hijos, hazlo bien como si hoy fuera el último día que lo vas a poder hacer, abrázalos, bésalos, dales lo mejor de ti. Si vas a trabajar, hazlo bien. Si vas a estudiar, hazlo bien. Si vas a jugar fútbol, hazlo bien. Métele tres goles a Panamá sin albitraje. Y si en la noche, señores ejecutivos de Chidrauri, van a hacer el amor, también háganlo bien. Háganla ver estrellitas a la condenada y no nada más porque se los pidió y a la ventón. Es hacer siempre bien las cosas. Y las personas que dan más de lo que reciben a su pareja, a sus hijos, a sus proveedores, a sus clientes, a su sociedad, a sus trabajadores, van a sentir el tercer paso que se llama bienestar. Y ojalá terminemos todos los días y antes de entrar a descansar a nuestras camas sintiendo este sentimiento de bienestar que es sinónimo de felicidad porque di el día de hoy lo mejor de mí a todas las personas con las cuales tuve contacto. Y eso se llama felicidad, porque tú diste lo mejor de ti. Y las personas que siguen estos tres pasos del bien ser, bien hacer y bien estar, tarde o temprano llegan a tener el bien tener. Por favor, no busquen el tener rápido y fácil sin haberlo hecho bien y mucho menos sin sentirse bien, porque de eso, como ustedes saben, ya están llenos los cerezos en México y ya no cabe otro chango más ahí. Ahora, de estos cuatro pasos del bien ser, bien hacer y bien estar y que como resultado de ellos se llega al bien tener, creo yo que el más importante de todos ellos es el primero, del bien ser. Miren, el error que yo veo que tiene el Sistema Educativo Nacional de la Secretaría de Educación Pública y de muchas universidades, tanto públicas como privadas, es que sólo damos educación de conocimientos. Nos preocupamos desde pequeños por el cinco, el ocho, el diez que estamos sacando en lengua nacional, en matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, ya en las licenciaturas se preocupan por física, por química, por derecho, por cálculo, por contabilidad, por biología, por anatomía, pero si se fijan, son puros conocimientos. De lo que adolece nuestro Sistema Educativo Nacional es que no se dé educación formativa, educación de valores. Aunque hay dos instituciones muy poderosas en México, como ustedes saben, llamadas Televisión Azteca y el Canal de las Estrellas, que tal vez con mucho más poder que la propia Secretaría de Educación Pública, porque llegan hasta el hogar más alejado de nuestra provincia, van haciendo creer a través de sus telenovelas que así es como se debe vivir, que así es como se obtienen los votos para ser diputado o senador, o así se obtienen los ranchos, las haciendas, o así se conquista el amor de una mujer a través de intrigas, de espionajes, de chismes, de falsedades y de traiciones. Y si yo estoy equivocado, nada más acuérdense, señoras, cuando estaba mirada de mujer en todo su apogeo, cuántas señoras cincuentonas querían tener su peluchito en su casa, y últimamente cuántas han querido ser las gimadoras para ser las novias de Enrique Peña Nieto o hacer bizcochitos y donitas con los hermanos Reyes, soy tu dueña, abismo de pasión, lo que la vida me robó, y hasta el fin del mundo. Todas estas telenovelas, en verdad, señores de Chedraudy, es lo que más daño educativo está haciendo a nuestra juventud, a nuestra sociedad. Miren, hace 34 años, cuando estábamos celebrando el 80 aniversario de la migración japonesa a México, hubimos un grupo de líderes de la comunidad mexicano-japonesa que nos reunimos para pensar cómo podríamos agradecer a nuestro México toda la hospitalidad, toda la amabilidad con que México había recibido a nuestros padres y abuelos. Se pensó en un hospital, en un campo deportivo, en un monumento conmemorativo, pero al final de cuentas concluimos que lo que más hacía falta en nuestro México eran escuelas. Y es por ello que al sur de la Ciudad de México hemos construido lo que se llama el Liceo Mexicano-Japonés, una institución educativa donde hemos tenido el gran honor, pero también la gran responsabilidad de tener a hijos de presidentes de la República Mexicana, a hijos de secretarios de educación, a hijos de gobernadores que mandan a sus hijos a nuestra escuela, no porque la colegiatura sea barato cara, eso para ellos no cuenta, los mandan a nuestra escuela porque tratamos, tratamos de dar mucha educación formativa. Por ejemplo, señoras y señores de Shadow Audi, en el Liceo Mexicano-Japonés no hay gente que haga el aseo, son los mismos chicos los que hacen el aseo de su escuela, pero eso sí se les enseña cómo agarrar correctamente una escoba, cómo palanquear correctamente una escoba, cómo barrer un rincón, cómo poner correctamente un recogedor, cómo doblar un trapeador, cómo enjuagarlo, cómo gastar menos agua, porque, señores, la calidad empieza siempre desde la limpieza, la productividad empieza siempre desde la limpieza, la salud empieza siempre desde la limpieza, la ecología empieza siempre desde la limpieza, la seguridad laboral empieza siempre desde la limpieza. Pero vean cómo educamos en nuestras escuelas, a los chicos que más mal se portan en la hora de recreo, que fueron Cuadri, Josefina, Enrique y Obrador, la maestra les dice, ahora de castigo me recogen la basura del patio y hacen creer a los chicos que recoger basura es un castigo, que es para la gente que se porta mal y es por ello que vean cómo tenemos nuestras calles, nuestros parques, nuestras carreteras, nuestros ríos que parecen drenajes, nuestros mares y nuestros bosques. Cuando debemos de enseñar a nuestros hijos, a nuestros trabajadores, a nuestros alumnos, que la virtud más noble que debe tener el ser humano se llama limpieza. Pero como nuestros hijos van creciendo siempre en escuelas, donde siempre se van a encontrar disque mexicanos de tercera, que no tuvieron la oportunidad como la han tenido, gracias a Dios todos ustedes, ellos sí por necesidad, señores, por miedo y por hambre, van a tener que estar barriendo y recogiendo toda la basura y todas las cochinadas que nuestros alumnos tiran en los salones y en los patios de las escuelas y van creyendo que siempre va a ser así en México. Y es por ello que desgraciadamente se van formando directores, gerentes, ejecutivos, empresarios, patrones, que esos sí tienen su baño privado, espejos relucientes, jabones perfumados, toallas blancas y el baño del trabajador es un verdadero cochinero. Ustedes creen que el trabajador mexicano no tiene dignidad, no tiene orgullo, no tiene sentimientos y al ver estas diferencias, señores, es por lo cual el trabajador de México nunca, nunca se pone la camiseta de su empresa. Yo los invito, en verdad, para que conozcan mis empresas, para que vean que en ellas todos hacemos pipí y popó en los mismos baños, porque para mi manera de ver, tanto el popó del presidente Peña Nieto como del gobernador de Puebla o de Veracruz o como los picudos aquí enfrente o el mío, al final de cuentas huelen igual, entonces, ¿para qué estar haciendo estas diferencias? También les enseñamos que cuando ustedes nacieron, cuando yo nací, inmediatamente nuestros padres nos abrieron un cuentón de medio millón, pero no de medio millón de dólares ni medio millón de pesos, nos han abierto un cuentón de medio millón de horas vida y depende de cada uno de nosotros si esas horas las invertimos o las gastamos. Desgraciadamente, ustedes saben que hay muchos chicos que gastan sus horas, regresan de la escuela, se tiran inmediatamente en el sofá, agarran el control de la tele a ver hasta que el dinero nos separe, pero hay otros que invierten su tiempo, lo invierten trabajando, estudiando, leyendo, cómo nos hace falta leer, 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 observar y cuestionar. ¿Por qué la luna se hace grande? ¿Por qué se hace chica? ¿Por qué sopla el viento? ¿Por qué deja de soplar? ¿Por qué la marea sube? ¿Por qué la marea baja? ¿Qué es lo que necesitan mis clientes? ¿Qué es lo que necesita mi tienda? ¿Qué es lo que necesito cambiar? ¿Qué es lo que necesito hacer para que vengan más? ¿Qué necesitan mis trabajadores? ¿Qué es lo que necesitan mis empleados? ¿Qué es lo que necesita mi sociedad? Cuestionarse y cuestionarse siempre. Y la vida es muy sabe, va a premiar con muy buenos dividendos aquellos individuos que hayan sabido invertir su tiempo. Pero también la vida es muy cruel, muy cruel y les va a cobrar muy fuertes intereses usureros a aquellos individuos que sólo se hayan atrevido a gastar su tiempo. El día de hoy, 28 de julio del 2015, nunca más va a volver a nuestras vidas, nunca más. El día de hoy nada más trae 24 horas, las cuales no las van a poder guardar para sus vacaciones ni las van a poder guardar para su vejez. No tienen más que dos oportunidades de invertirlas o de gastarlas. Y yo quiero en verdad agradecerles a todos ustedes, estén invirtiendo esta hora y media, dos horas con un servidor que espero, espero sean de lo más productivas. para sus personas, para sus familias, para su empresa, para nuestro México. Tampoco quiero que lleguen a ser gerentes, ejecutivos o empresarios de esos que se ponen, se atreven a poner reglamentos, que se va a sancionar al trabajador que llega diez minutos tarde y tú llegas y tú llegas una hora o dos horas después y condenado empresario vives a ocho cuadras de distancia del changarro, hombre, no la jodas. El pobre trabajador que se tuvo que levantar muy temprano, caminar ocho cuadras, tener que tomar el colectivo, tener que venir soportando el dolor del peluche, del sobaco, del vecino por más de treinta minutos y que por un accidente de tránsito llega o en minuto tarde sancionado te regresan a tu casa. ¿Qué crees que siente ese trabajador? Lo único que siente es rabia, coraje, injusticia, el buen gerente, el buen director, el buen ejecutivo, siempre el primero en llegar y el último en irse. El ejemplo arrasa, el ejemplo causa admiración, el ejemplo de las cabezas es lo que va creando la disciplina, porque recuerden, señores, que los pescados se pudren por la cabeza, nunca por la cola, los pescados se pudren por la cabeza, nunca por la cola. Ahora, cambiando de tema, ¿quién creen que sea más rico, Japón o México? Japón es un país chiquito en el cual viven 127 millones de japonesitos, pero ¿saben qué? Está catalogada como la potencia más poderosa del mundo. Después de Estados Unidos y China es Japón, la tercera potencia económica más fuerte del mundo. Tiene unas fabriquitas que espero conozcan, se llaman Toyota, Nissan, Mitsubishi, Panasonic, Sony, cualquiera de ellas, cualquiera de ellas en utilidades netas llegan a tener mejores utilidades que nuestro propio Pemex, pero a pesar de todo ello, a pesar de todo ello, tu México, nuestro México es mucho más rico que el Japón, para empezar es cinco veces más grande que el Japón, señores. Del subsuelo japonés no sale una sola gota de petróleo, ni de goterito para los ojos, y eso que tenemos los ojos chiquitos, carajo. Y México te regala cerca de tres millones de barrilotes diarios a los mejores precios internacionales y te atreves a decir que tienes gente pobre. del subsuelo japonés no sale acero, hierro, ni cobre. Y sin tener esos minerales, señores, es el mayor productor de automóviles en el mundo, de infinidad de electrodomésticos y de artículos que se encuentran por todos lados. Nuestro México, tu México, de sus entrañas te da cientos de toneladas de acero, de hierro, de cobre, de plata y hasta de oro. Y dices que tienes gente pobre, carajo. Ocho mangos en Japón, señores, cuestan cien dólares. Ocho mangos cien dólares. Acá en Chiapas los mangos se pudren. Dices a los amigos chapanicos, oye, ¿por qué no recoges los mangos? Te dicen, ¿para qué? Pues para vender los amigos. No, nadie compra, todos tienen. Y ocho mangos en Japón cien dólares. Cuando Japón está en invierno, diciembre, enero, febrero, marzo, bajo dos metros de nieve, señores, no se consigue un jitomate crudo menos una papaya y un plátano. Tu México, nuestro México, te lo da todos los días, todos los días. ¿Y quién le sabe agradecer a esta bendita tierra todo lo que México nos da? Somos pobres, el gobierno se chinga todo, nos merecemos que nos ayuden, y tú ¿qué le has dado a tu México? Si quiere un sentimiento de agradecimiento por vivir en esta patria, por cada niño desnutrido que me presenten en México, yo les puedo presentar a diez niños obesos. Primer lugar en obesidad, pues ¿dónde está la hambre? como que no le entiendo. Aún en su gente, México es mucho más rico que el Japón. No sé si alguien de aquí haya ido alguna vez al Japón que levante la mano, no hay nadie. Uy, pues ¿qué no gana ningún chingo? Les aseguro que el que vaya a Japón no va a encontrar a ninguna parejita besuqueándose en la calle, menos cachumbeándose. Y aquí en México por donde quiera, besamor, donde quiera. Llegas aquí al Hotel Marquís y desde la entrada todo el mundo te sonríe, te saluda, se quieren tomar fotos contigo, te hacen sentir hasta Luis Miguel, cara, en verdad. Me acuerdo la Navidad pasada mi vecino que muy pocas veces puedo ver, ya con unas copitas encima, me agarró de la nuca, puso su frente con mi frente y me dijo te amo chino. Digo, oiga, yo no soy chino pero también lo amo. Así, así de cariñoso, en verdad, así de cariñoso es tu país, tu México, tu gente. Señores de Cherraue, tal vez no nos hayamos dado cuenta pero tenemos la gran fortuna, la gran dicha de vivir en uno de los países más ricos de la tierra, ¿en dónde encuentran otro país como tu México donde por cientos de kilómetros puedas nadar todo el año? Nuestros amigos, los gringos, Florida y las pinches islitas de Hawái, párenle, porque en otro lado no, hace mucho frío. de veras, ¿dónde encuentras otro país que te dé petróleo, minerales, fauna y flora como te da México? ¿Dónde encuentras otro país como tu México que tenga desiertos como tiene selvas? ¿Dónde encuentras otro país que tenga ruinas prehispánicas, hermosos monumentos coloniales y esplendorosos edificios del siglo XXI? ¿En dónde, jóvenes? ¿En dónde encuentran otro país como tu México con esta gastronomía, la comida yucateca, la oaxaqueña, la poblana, la veracruzana, la norteña, la michoacana, la jalisciense? ¿En dónde, señores? ¿En dónde se encuentran otro país como tu México donde puedas escuchar mariachis como huapangos o tomar tequila como tepache? ¿Sabes dónde? En tu México. Tienes la gran fortuna de vivir en uno de los países más ricos de la tierra. Entonces, ¿por qué ocupamos los últimos lugares en muchas cosas, en tecnología, en educación, en economía, sin crecimiento? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no se enseña en los hogares, en las escuelas, ni en las empresas, que para triunfar tienes que entregar el alma, te tienes que entregar todo. Quieres ir suavecito, light, con el menor esfuerzo posible y trabajar menos de ocho horas, porque así lo dice la CENTE. Y de lunes a viernes nada más porque el sábado y el domingo juegan el América contra el Guadalajara. No, señores, la diferencia entre ser un ser ordinario y ser un ser extraordinario sólo está en una palabra que se llama extra. El extra que le des a la familia, el extra que le des al trabajo, el extra que le des a la sociedad, te hace extraordinario, porque de ordinario están llenos los panteones en mi México. Esa es la diferencia y todos debemos de pensar muy sencillamente que para que le vaya me vaya bien a mí, para que le vaya bien a Chedraudy, señores, primero le tiene que ir bien a México. Si a México le va bien, a todos nos va a ir bien. Si a México le va mal, a todos nos va a ir mal. ¿Cómo le puede ir bien a México? Trabajando más, señores, estudiando más, ahorrando más, gastando menos, desperdiciando menos, aprovechando más las cosas, teniendo nuestro lugar de vivienda y de trabajo cada vez más limpio. Si todos nos esforzamos en hacer este esfuerzo, recuerden siempre que viven en uno de los países más ricos de la tierra, que ya quisieran otros países tener la décima parte de lo que tiene tu México, en verdad, la décima parte. Dejemos ya de causar lástimas, de ser pobres, de tener mentalidad de pobre, si México es de gente triunfadora, nos toca jugar una eliminación eliminatoria contra Brasil, no, ya perdimos, no, ya nos golearon, no, ya nos chingaron, no suenan ni el silbatazo y ya perdimos, ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? y aquí mientras más pobres, más la gente te ayuda más desde el gobierno, en lugar de educarnos, entonces todo el mundo corre para sentirse pobre y hacerse el pobre, soy madre soltera y estoy llena de hijos y me tienen que ayudar y mientras más hijos más me ayudan, pero ¿cómo te portas condenada? pues no, ¿verdad? De eso no te acuerdas, ¿verdad? Esa es la diferencia. Ahora, miren, yo he tenido la fortuna y la gran dicha de viajar por toda la República Mexicana y conocer casi todos los pueblos y ciudades de esta bendita tierra mexicana y créanme, señores de Chihuahua, que es lo que me asombra, lo que me llama la atención es que en la mayoría de sus pueblos los empresarios son de origen extranjero, son árabes, libaneses, judíos, franceses, armeños, turcos, chinos y hasta japoneses y los empleados somos los mexicanos. Digo, ¿por qué no hay más empresarios en mi México? ¿por qué no? Y créanme, señores, que cualquiera de esos inmigrantes que llegaron a México, no crean ustedes que llegaron con títulos universitarios, no crean ustedes que llegaron con dinero, no hablaban ni el español como mis padres, pero al pisar esta bendita tierra y al ver todas las oportunidades que México da, trabajaron 14, 16 horas diarias, sábados y domingos y se volvieron empresarios. Esa es la diferencia entre trabajar o no trabajar y tener espíritu de lucha, espíritu de batalla, de levantarte y volverte a levantar. miren, no sé si con razón o sin razón, la sociedad mexicana le ha perdido todo respeto a los maestros de México, ahora cualquier señor en delantar, se aparecen en la guardería, en el kinder o en la primaria y le gritonea a la maestra, la ponen ridícula ante la acción de padres de familia o va y la acusa ante la directora. Entonces, nuestras maestras están educando a mis nietos, a sus hijos con mucho miedo, con mucho temor. Empiezan a decir, niño, no corras, no brinques, no saltes, no grites, no te quites el suéter, no te comas eso, no te pelees, no te enlodes, no te ensucies. Es una educación desde chiquitos, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, salen de las universidades y ya no saben hacer nada porque les metieron tanto en sus genes desde pequeños, no hagas, no hagas y además, niño, contesta bien, se dice, mande usted y en ninguna universidad enseñan para ser triunfador. No hagas, no hagas, no hagas. Y esto me hace recordar a tres elefantes del circo a Taide que se murieron quemados cuando yo era joven y eso me impactó mucho, pero me di cuenta que ese elefante había sido educado de estar amarrado a una cuerda y anclado a una estaca. El elefante, por lógica, quería ser libre y estuvo luchando día y noche por zafarse de esta cuerda, pero en ese momento la cuerda fue más fuerte que él, le lastimó la manita, se la sangró, le sale costo, después le sale cacho, pero no sólo callo en la manita, lo triste es que sale callo en la cabezota, no puedo, no puedo y así va creciendo creyendo que no puedo. Se empieza a quemar el circo y no se atreven a salir de la línea imaginaria que les había, lo habían educado desde pequeños los domadores y así muero. Por eso es muy importante que tengamos la iniciativa, ustedes en cada tienda, en cada departamento, cómo componerlo más, cómo hacerlo mejor, cómo superarnos, cómo hacer que crezca, como empresarios, como siéntanse dueños porque de ellos viven, viven su familia, trabajen siempre pensando en una mejora, en una mejora diaria y verán que tenemos mucho, mucho por hacer. Ahora, son 15 horas de vuelo desde México al Japón, siempre van a llegar en la tarde o la noche o muy temprano porque en Japón después de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana sobre los cielos de Japón no vuela un solo avión porque no con el ruidero del Jumbo Diet van a levantar a los ancianos, a los bebitos que duermen en los pueblos en las ciudades del Japón. Siempre es el respeto a las mayorías, por lo tanto van a llegar en la tarde al anochecer, échense un buen baño, una buena cena y descansen, descansen de estas largas, largas 15 horas de vuelo, pero a la mañana siguiente yo quisiera que hicieran la siguiente prueba. ¿Me puedo subir arriba? Porque no, como que no los veo ahí. Tengo los ojos chiquitos y todavía no los veo. Así ya, si no se me duermen allá los de atrás. Llegan, descansen de estas largas, largas 15 horas de vuelo, pero a la mañana siguiente yo quisiera que hicieran la siguiente prueba. Por favor, saquen su camisa o su blusa a lavar, pero antes de sacarla a lavar, pónganle un billetote de 100 dólares, métanla en la bolsa de la lavandería y ustedes váyanse de turistas, váyanse de compras, váyanse a trabajar o estudiar, a lo que hayan ido al Japón y cuando regresen en la noche van a encontrar una camisa perfectamente lavada y planchada y al lado los 100 dólares. Si no aparecen estos 100 dólares, yo en apuesta pública les pago mil. Puedo hacer este tipo de apuestas porque conozco perfectamente bien la educación formativa que se da en ese pueblo. Cuando salgan a la calle van a ver estaciones del metro que alrededor de la estación hay cantidad de bicicletas y de motocicletas con que la gente va de su casa a la estación, deja su bici, deja su moto sin cadenas, sin candados, sin llaves, toma el tren, se va a trabajar ocho, diez, doce horas, regresa en la noche, agarra su bici, agarra su moto con la cual regresa a su casa. Si está lloviendo, el municipio, bueno, la delegación de Benito Juárez de la Iztapalapa o la de Hidalgo ponen alrededor de la estación cantidad de paraguas que la gente agarra, se va a su casa y al día siguiente regresa ese paraguas a la estación, tal y como usted en la estación de Nezahualcóyotl acá en la Ciudad de México. Nos da risa, ¿verdad?, cuando nos deberíamos de preguntar ¿por qué lo podrán hacer los japoneses si son mucho más feos que nosotros y por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Saben ustedes por qué? Porque allá se educa bajo un principio. Si no es tuyo, debe ser de alguien. Si no son tus crayolas, niñito, deben ser de alguien. Si no es tu baloncito, debe ser de alguien. si en la universidad, en el baño, te encuentras un reloj, una cartera, un celular y no son tuyos, pues deben ser de alguien. Señores directivos de Chedraudy, gerentes de Chedraudy, si en la fiesta de fin de año se encuentran una señora y no es suya, pues debe ser de alguien, ¿eh?, usados. Si yo me encuentro en el centro de cualquiera de las plazas donde están sus tiendas, una cartera, yo la vi primero, yo la vi primero. Veo inmediatamente cuánta lana trae y me volteo hacia la iglesia. Ay, gracias Diosito, ¿cómo supiste que estaba tan jodido? Y tiene la credencial de tómate la foto. Y la regresaste, Cazuga, qué bruto eres, pero cuando te educan bajo el principio de que si no es tuyo, debes ser de alguien, las cosas cambian y cambian rotundamente. Y ustedes no se imaginan lo que nuestras instituciones, su empresa, los bancos, las fábricas, hacen las universidades. ¿Tenemos que hacer gastos tontos en tener que poner policías, después policías que vigilen a esos policías en videocámaras, candados, cajas fuertes, simplemente porque no educamos desde un principio de que si no es tuyo, debes ser de alguien, tan sencillo como eso? Si no es tuyo, debe ser de alguien, es lógico, ¿no? Y miren, pero esto no es… esta educación no la dan en las escuelas, esta educación la dan en la sociedad, en la sociedad japonesa, y espero que ustedes también nos ayuden a dar esta educación con sus hijos, porque si el niño regresa del kinder, mira mamita, mira mamita, esta pluma Power Ranger que tanto quería que me la encontré en el kinder, y la mamá le dice, ay, qué suerte tuviste, hijito, y el cabrón se va de suerte en suerte hasta que termine en Almoloya. Cuando ahí la mamá le tuvo que haber dicho, ¿en dónde le encontraste, niñito? En el kinder, mamá, ahorita vamos al kinder, caminando seis cuadras, bajo el solazo de mediodía, a dejar la pluma donde la encontró. ¿Quién hace esa educación en México? Nadie. Pero eso sí queremos que los políticos sean honestos, que los dueños sean honestos, que los trabajadores sean honestos, que los empleados sean honestos, que el público sea honesto. ¿Y tú qué has hecho? Tú. ¿Qué has hecho por que tu país sea honesto? Primero cambia tú, cambias tú y cambias toda la fórmula llamada México. Como en cualquier fórmula química, cambias un elemento y se cambia toda la fórmula. Por eso debemos de cambiar nosotros. Me van a decir, es que en México es muy difícil. Les puedo poner el ejemplo de mis ejecutivos, de mis gerentes. Les dijeron que yo estudié en la Escuela Bancaria y Comercial, que está aquí en Reforma con Insurgentes. Tenía clases de siete de la mañana, nueve de la mañana, después de seis de la tarde o nueve de la noche. En las tardes, cuando iba hacia la bancaria, en las avenidas, en los semáforos, en las esquinas, siempre vas a encontrar en las tardes a jovencitos que venden en los periódicos de la tarde. Yo les compraba el extra de las ovaciones cuando estos valían treinta y cinco centavos y les pagaba con un billetote de cien pesos. Me decían, oiga, no tengo cambio, estoy empezando, no te preocupes, nueve y media, diez de la noche que pase de regreso por aquí, me regresas el cambio y no va a haber ninguna bronca. Muchos no me regresaron el cambio, pero otros me dijeron, joven, todavía era joven, ¿verdad? Joven, aquí está su cambio. Y esos cuates que me dijeron, joven, aquí está su cambio, actualmente son los ejecutivos de mis empresas, tienen casa particular, coches último modelo, mandan a sus hijos a las mejores universidades de México y todavía se dan el lujo de tener casas de campo en el estado de Morelos o en el estado de México. Es por ello que yo me autoautorizo para poderme parar en un foro tan prestigiado como este para decirle, señores de Chedraui, que con México, con su gente, se puede, siempre y cuando les des educación formativa. ¿Para qué quieres tener en tu negocio un contador, un fiscalista, uno de recursos humanos, un ingeniero, un mecánico con dos maestrías, pero que no es honesto, que no sabe trabajar en equipo, que no es puntual. Mientras más años lo tengas en tu negocio, más daño te va a ocasionar. Los valores no tienen título, no tienen maestrías, fíjense, pero ¿saben qué? Lo que hace al individuo ser de calidad, es lo que hace a una familia ser de calidad, es lo que hace a una empresa ser de calidad, es lo que hace a un país ser de calidad. Ustedes vieron, recordarán, lo que hace cuatro años le pasó al Japón esa olota del tsunami, una olota de 35 metros de altura que arrasó todo el norte del Japón, que hizo mayores estragos materiales y humanos que la bomba atómica de Hiroshima. ¿Vieron acaso al ejército japonés cuidando que los vecinos no estuvieran haciendo actos de rapiña? ¿Vieron acaso a los japoneses saqueando supermercados o robando? No, cuando lo primero que hacen es abrir carreteras, después cuando empiezan a llegar los primeros productos, los supermercados en agradecimiento a esa localidad, a su gente, bajaban los precios al costo y no por más dinero que trajeras tú en tu cartera compruebas medio supermercado para llevártelo solito a tu casa, sólo lo necesario para que nos alcance a todos. Cuando el supermercado estaba a rajatabla de clientes, se va la luz y los japoneses empiezan a regresar la mercancía a los anacales y se salen con las manos vacías. Las termonucleares a punto de explotar, los jóvenes técnicos trabajando las 24 horas del día tratando de remediar el daño y ahí entran los jubilados diciendo saquen ustedes a esos jóvenes, nosotros con nuestra experiencia y con nuestras vidas vamos a remediar el daño. A estos señores se llaman valores. El año pasado recordarán en Baja California Sur, en La Paz, en Cabo San Lucas y un año antes en Acapulco fuimos arrasados por dos grandes ciclones. Lo primero que ves es el ejército mexicano vigilando que los vecinos no estuvieran haciendo actos de trapiña. ¿Ves cómo están saqueando supermercados, llevándose computadoras, muebles de jardín, televisores? ¿Ves cómo sale un cuate corre, corre con una televisión usota de plasma del supermercado? Después, bueno, después ese güey está dos meses sin luz, pero bueno, ya tienen la tele. Cuando empiezan a llegar los primeros auxilios, como hienas, peleándose, golpeándose, arrebatándose las cosas, señores. Y esta noticia en 30 minutos se difunde por todo el mundo, como la del Chapo, haciendo creer a medio mundo que somos pura gente de vivales, gente aprovechada. Y se nos olvida que la actitud de cada uno de nosotros representa a esta nación, a esta bandera, señores. La actitud, la sonrisa, la honestidad, el buen ser son los embajadores, ustedes, tú y yo de esta nación, por la cual debemos de cuidar, de enaltecer y hacer que la gente confíe en nuestro México. Ahora, no sé si en sus regiones donde están todas las tiendas Chidrawe hubo elecciones, me imagino que sí. Por ello, quiero plantearles tres problemas que tiene mi México y que si no lo sabemos resolver de raíz, nuestro México no va a poder salir adelante. el mayor problema que tiene mi México, señores, es que no somos autosuficientes en nuestros propios alimentos, somos grandes importadores de granos. El que les habla ha sido presidente de la Federación Panamericana de la Lechería y con tristeza les tengo que decir que somos el segundo país que más leche importa en el mundo. Después de China, México es el país que más leche en polvo importa en el mundo, pero también somos un país que se atreve a vender este tipo de aguas más caras que la leche. Al pobre campesino que se tiene que levantar en la madrugada a ordeñar y sacar los tambos a pie de carretera, pues ya no le conviene echarle agua a la leche porque le sale más cara el agua. Somos un país que quiere comprar a 8.50, 12 pesos el kilo de tortilla sin entender que se necesitan de 14 a 16 mazorcas para hacer un kilo de tortilla. ¿Cuánto le estás pagando al pobre campesino? Estamos pagando una verdadera miseria, señores. Y lo único que estamos haciendo es obligándolos a que tengan que abandonar su tierra, su gente, sus familias, sus hijos, sus tradiciones, sus comidas e irse a buscar trabajo al otro lado. Yo soy hijo de inmigrantes y sé lo difícil que es llegar a un país extraño sin hablar el idioma, sin amigos y sin dinero y tener que trabajar 14, 16 horas diarias, sábados y domingos para mandar dinero a los municipios más pobres que dejaste en la República Mexicana es de gente valiente. Y gracias a estas remesas que actualmente ocupan el segundo lugar como ingresos para México, tal vez ya sean en el primer lugar porque como está el petróleo y en pérdidas Pemex, yo creo que sí son el primer lugar de remesas que llegan a nuestro México y gracias a estas remesas tenemos una estabilidad socioeconómica más o menos pasada. Pero el problema, señores de Chedraude, no es que tengamos que traer los granos y los alimentos que nos hagan falta, el gravísimo problema en que México se está metiendo día a día es que pónganse a pensar ¿a quién obedece un perrito? ¿a quién obedece una mascota? ¿saben a quién? Al que le da de comer y eso es perder libertad, libertad hecha en mi México por muchas batallas, por muchos héroes, por muchas vidas y que actualmente por estarle pagando una miseria al campesinado mexicano estemos perdiendo esa libertad y no sólo la libertad sino hasta la dignidad como nación porque ahora nos pueden poner una bardota en la frontera y ¿qué dices mexicano? Tienes que aguantarte tu rabia, tu coraje, tu orgullo, tu dignidad por hambre, señores, como que no se vale. ¿Ustedes no creen que cualquier campesino mexicano quisiera vivir como viven todos los campesinos de los países primimundistas de Estados Unidos, de Europa, de Japón, tener en su casa aire acondicionado, tener un congelador, tener un refrigerador, un microondas, una lavadora, una televisión de plasma, su carrito Nissan y poderse tomar de vez en cuando un Yakult? pero el pobre se da cuenta que mientras más trabaja, mientras más siembra, más pierde en mi México. Y miren, señores, tal vez no nos hayamos dado cuenta, pero no crean que para que en tu país, para que en nuestro México haya tranquilidad, haya paz, sean necesarios esas gentes que ustedes ven en las carreteras de toda la provincia mexicana, esos militares en sus jeeps con sus riflotes y enmascarados, así todos, que den paz y tranquilidad a una nación. ¿Saben ustedes quiénes son los que en verdad dan tranquilidad y paz en un país? Son los campesinos, son en verdad los campesinos, porque hay un dicho muy mexicano que espero nunca se les olvide, a panza llena corazón contento, a panza llena corazón contento. Imagínense ustedes que toda la población de México por años comiese satisfactoria y sanamente y que además tuviéramos productos agrícolas que estuviésemos exportando en grandes cantidades, haciendo a los campesinos cada vez más ricos. ¿Ustedes creen que habría asaltos, que habría secuestros o que manifestaciones? No, señores, pero no sólo un campesino mexicano, sino de cualquier nación, cuando ve por días, por cinco, seis días que sus hijos no han comido nada, que se les están muriendo, que lloran de hambre. Un padre, señores, es capaz de robar, un padre es capaz de matar, es un capaz de secuestrar. Por eso, recuérdenlo, por favor, siempre, que para que haya un paz en una nación, primero, debemos de pagarles muy bien al campesinado mexicano y un aplauso para los campesinos de México.